Llegamos a una época del año en la que si queremos que un regalo llegue a tiempo, cada compañía de transporte tiene sus fechas límites de recogida. USPS, bueno, el miércoles 20 de diciembre. En UPS hay que enviarlo antes del jueves 21 y en FedEx el viernes 22, a más tardar. Esa es la única manera de que reciba a tiempo su destinatario por vía terrestre el paquete o el mensaje. Las empresas recomiendan que se respeten esas fechas límite para que luego no haya retrasos debido al enorme volumen que manejan por estas fechas.